Hola amigos de Mecanizate, en esta ocasión tenemos sobre la mesa al motor de un Hyundai E-ON a decir verdad casi no hay mucha información de este Hyundai E-ON pero acá Mecanizate le va a informar bien ahorita ya tenemos presentado lo que es el cigüeñal con las tapas de bancada puestas y el número de los pernos es 15 poligonal o 15 estrellado también lo conocen así la medida que le vamos a dar a la bancada es 40 libras pie en este caso lo vamos a hacer en dos tiempos 20 libras pie y luego los 40 libras pie en este caso tenemos el parquímetro en 20 lo que es libras pie hock-pung hock-pung es libras pie y lo vamos a vaciar desde el centro hacia afuero aquí en 10 ahora está lo que está terminado todo瓶 Y aquí. y vamos comprobando que no se endure tiene que estar suave luego vamos a aplicar los 40 libras-pie en este caso vamos a el 30 el 40 vamos a usarlo en este lado de acá atrás y lo vamos a aplicar bien lo vamos a aplicar ya detrás de cámara porque para que me asustente me ayude a aplicar el bloque ya calibramos el subuñal con los 40 libras-pie en la bancada hemos puesto ya dos pistones el pistón número 1 y el pistón número 3 y aquí en la mano tengo el pistón número 2 para mostrarles algo esta información se les puede escribir mucho en algunos pistones llevan una marca como una flecha en este caso es el pistón original no hemos cambiado pistones es el pistón original ya que el bulón está sujetado con la biela y tiene un pegamento especial yo prefiero trabajarlo con el original en este caso lo estamos observando y no tiene esa muesca o la flecha que se muestra en otros pistones y tiene este deflector que se tiene así originalmente ahora la flecha nos indica siempre que va hacia el cigüeñal o hacia la distribución para ubicarlo de esta forma si aquí estuviera la flecha lo ubicaríamos de esta forma si la flecha estuviera acá lo ubicaríamos así también influye para el estado de lubricación de la biela ahora en este caso en vez de la flecha el Hyundai Aeon que estamos trabajándolo tiene no sé si lo pueden observar unas algo sobresalido como un punto sobresalido ese sería en todo caso la flecha y aquí este la biela tiene la referencia del original Hyundai en este caso se pone así este punto hacia la distribución hacia el lado y aquí donde va la bomba de agua esa es la distribución ya entonces no se olviden este punto va hacia la distribución de esta forma se pondría de esta forma ahorita yo lo voy a lubricar y lo voy a estar colocando ya hemos puesto el pistón número 2 y ahorita vamos a torquear la biela en cuestión del torque de la biela en este Hyundai Aeon lleva 18 libras pie en este caso hemos puesto 20 porque no tenemos 18 pero en el manual está bien porque más o menos 5 libras pie es lo ideal en este caso estamos dándole solamente 2 18 más 2 20 libras pie es el diagonal número 2 es el diagonal número 2 milímetros vamos aproximándolo siempre parejo repito una vez más bancada bancada 40 libras biela 18 libras vieran para 18 18 en este caso les acabo de poner 20 libras con la reparación de este Hyundai Aeon vamos a colocar la brida de agua en este caso hemos comprado una original como pueden ver aquí el alto relieve y también Hyundai es la misma fábrica y estamos observando el termostato es la información que les quiero dejar el termostato tiene que estar grabado Hyundai para que sea original ya y aparte 88 grados centígrados y esta información es muy importante porque yo he visto ha habido casos de que han traído de 82 grados centígrados y por eso a veces no no trabaja su temperatura ideal y el ventilador está cada rato prendiéndose ya esta es la forma acá tiene una puntita la cual va aquí ahí encaja perfectamente original y en la tapa tiene un un jebe hermético en este caso bueno yo he tenido a bien ponerle un poco de pegamento ya que es de vaquelita para que una vez que seque quede bien sellado ya depende de cada uno algunos le echan aceite algunos le echan grasa otros le echan un poquito de vaselina pero cada uno tiene su criterio esta es la información que les quiero dejar y vamos a continuar con los demás videos más adelante seguimos con el Hyundai On en este caso ya estamos torteando la culata y le estamos aplicando 50 libras pie lo hemos hecho en en dos pasos primero 25 y luego 50 ya este ahora el dado es un dado hexagonal número número no se ve no se ve número 8 número 8 no se si se va a ver pero si no se ve pero la cabeza del perno es para hexagonal número 8 ya no se olviden 50 libras ahí le estoy dejando prácticamente todos los tortes en el toque de la volante se tortea se tortea en 40 libras pie o 45 libras pie luego ya lo último sería como se calibra pero yo ya he hecho un video como como se calibra ya que tal amigos buenos buenos días buenas tardes en este caso estamos reparando un Hyundai EON en lo cual hay poca información aquí en youtube espero que esta información te sirva mucho y como pueden ver está sin la tapa de balancines hemos puesto recién a punto la distribución la cual se los voy a enseñar y les quiero mostrar como se calibran estos balancines ya que no son iguales a los de chevrolet spark o daigo rico algunos lo calibran de esa forma y les ha pasado que no les da buen resultado porque el árbol de levas las levas tienen un bueno la hecha diferente en este caso Hyundai ya les voy a mostrar en este caso primero tienes que poner a punto en la distribución para poder calibrar y les voy a mostrar el punto en la parte de abajo bueno como pueden apreciar ahí tiene su referencia la bomba de aceite y el piñón donde va la distribución la faja tiene una muesca también una parte de acá adelante tiene un punto obviamente se tiene que sacar la rueda fónica para poder ver porque ya que tiene el ckp en la distribución lleva una rueda fónica y acá en la polea de eje de levas el espice tiene que estar en la parte de arriba lo importante y el punto lo trae aquí en el costado estoy buscando un ángulo lo que se pueda observar no se si lo pueden ver se ve un poco borroso pero aquí tiene una muesca y aquí tiene una muesca el cual se tiene que poner alineada para eso utilizamos algo plano en este caso bueno vamos a guiarnos bien no se si se puede ver borroso ahí está ahí está ahí ahora muy importante el punto de aquí lo lleva en medio de los dos muesca en medio en medio de los dos dientecitos entonces si se pone a punto y estando a punto vas a calibrar el cilindro número uno admisión en este caso el Hyundai EON lleva dos válvulas de admisión luego calibras admisión calibras escape del cilindro también número uno luego calibras escape del cilindro número dos y admisión del cilindro número tres ya admisión del cilindro número uno escape del cilindro número uno escape del cilindro número dos admisión del cilindro número tres Las galgas a calibrar son 8 centésimas de milímetro para admisión o 0.08, en este caso el galga trae 0.08, se sobreentiende que es 0.08 teóricamente, 8 centésimas de milímetro. Para admisión y 10 centésimas de milímetro para escape. En cuestión de calibración, para que te quede bien afinado, tienes que poner esas medidas. Entonces, creo que la mayoría sabe cómo se calibra, pone la galga. Creo que ya lo vamos a hacer detrás de cámara, porque si no, lo vamos a tomar mucho tiempo. Pero la gran mayoría ya sabe cómo se calibra. Se pone la galga, una vez que la galga está ahí, se aprieta el perno y se sujeta la contratuerja para que no se muevan en la posición de lo que debería estar. Una vez que tú calibras lo que hemos dicho, tienes que dar una vuelta al cigüeñal. Perdón, claro, una vuelta entera al cigüeñal y luego ya calibrarías admisión del tercero y escape. A ver, estos dos, admisión del segundo y escape del tercero. Admisión del segundo y escape del tercero. Creo que esta información le va a ser muy valiosa. Para los estudios mecánicos, técnicos mecánicos me van a poder comprender. Y esta página está lista para que la gran mayoría de estudiantes, técnicos mecánicos o también, se puede decir, empíricos, puedan acceder a esta información. Ya que para entender la mecánica se tiene que estudiar un poco. En este caso, si tú eres el dueño de un carro, al menos te va a dar una pauta. Espero, si los comentarios sean positivos, espero que esta información te haya servido. Y mecanizate. Así es como quedó este Hyundai E.ON. Recién reparado. ¡Gracias!